Y ya estamos, ya estamos con María Pocha Pagano que está en Santa Fe y no sé si tendrá la misma sensación que yo con respecto al post-debate, pero sí tiene una nota muy interesante, una entrevista que con todo cariño vamos a hacer, va a ser Pocha, y quiero que ella la presente porque trabajó para esto y creo que tiene que ver no con el debate, obviamente, sí, se puede analizar desde ahí también, sino con toda la campaña neofascista que viene haciendo el sector de mi ley, que no es ni un partido político. Pocha Pagano, ¿cómo te va? Hola Néstor, buen día, hola audiencia, hola Carlos, hola Federico y compañera. Hola, bueno, vos sabés Picone, audiencia, ustedes saben que todos tenemos fechas, días, meses, años, que nos recuerdan hechos importantes en la vida, en la nuestra, ¿no? El mes de noviembre para mí es un momento en el cual tomé contacto con la realidad, la más horrible, en el año 74. Cuando me enfrenté al horror Picone, que luego se iba a generalizar, el 15 de noviembre de ese año fueron secuestradas dos compañeras, amigas, en Santa Fe, Marta Zamaro y Nils Urquía. Permítanme que esto sea una especie de homenaje de recordarla. Fueron víctimas de las tres A, como les decíamos en ese momento, a la triple A. A partir de ahí supe que el enemigo con el que nos enfrentábamos era terrible, por su crueldad, maldad, falta de humanidad. Pasaron 49 años. Ayer hice la cuenta y no lo podía creer, Picone. Algunos quedan todavía de aquella época, de ellos, ¿no? Pero de nosotros también. Es por eso que cuando le escucho hablar a esta mujer, a la candidata vicepresidenta, que no la voy a nombrar, de esa cosa, tiene que ver con lo que vos decías, Néstor. La peligrosa, es decir, es ella, porque reconozco en la frialdad, en el rictus, cuando habla, su estado hierático a veces, ¿viste? Que parece que nada se resbala todo. Bueno, esos, así eran aquellos. Entonces, bueno, pero nosotros ya dijimos nunca más. Entonces, en estos días, y no quiero restar más tiempo porque me interesa escucharla a ella, me llegó en estos días un video de la hija de un compañero, de una compañera, y sentí que nuestro enemigo, porque son nuestros enemigos, no nuestros adversarios, no pueden seguir avanzando. Y desde donde estemos, tenemos que salir a hablar, tenemos que decir de qué se trata. Hoy vamos a escuchar, vamos a charlar con María Laura Coraza, hija de una de las víctimas de Amelon, del que defiende esta tipa. Ahora, apellido que ha vuelto a escucharse, el de Amelon, en boca de esta mujer. Quien mejor puede decirnos es, obviamente, quien es este subhumano, Amelon, es ella. Hola María Laura, ¿cómo te va, querida? Hola Pocha, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bienvenida María Laura al programa, con mucha emoción te lo digo, pero sigan ustedes. Hola, mucho, buen día. Buenos días, buenos días. Bueno, decinos a ver por qué vos hiciste ese videíto, que yo lo compartí con Néstor y lo compartí con mucha gente más. Explícanos un poco eso, María Laura. Bueno, lo del video en realidad surge a raíz de los dichos de la candidata a vicepresidente por la Libertad Avanza en el debate de los vicepresidentes con Agustín Rossi. Ella nombra públicamente a Juan Daniel Amelon, que es un represor que fue condenado por delitos de lesa humanidad en muchas causas, en varias causas, entre ellas una causa que terminó hace dos meses, más o menos, en Rosario, en el Tribunal Federal de Rosario, donde se lo condenó por delitos de lesa humanidad. Esta era la guerrilla y cuatro, o sea que tenemos tres causas para atrás donde también él está imputado como partícipe y como autor de los hechos, ¿no? En esta última, en la guerrilla y cuatro, entró la causa de mi papá. Mi papá era abogado. Un abogado residió en Santa Fe a los 18 años. Cuando tenía 18 años, mi papá se residió de abogado. Él participó en la creación de lo que fue la creación de abogados. Fue defensor de presos políticos y fue militante del PRT. El juicio empezó el primero de agosto del año, tuvo sentencia. Amelon, no dicho por mí, porque yo no había nacido cuando Amelon lo mató a mi papá. Mi mamá estaba embarazada de mí. Pero tuve la posibilidad de charlar con los vecinos de un barrio en Granadero, Báigordia, donde fue el hecho del asesinato, porque a mi papá y a sus compañeros los habían secuestrado en mayo de 1977. Y lo que conocemos como la masacre de las verbetas en el 9 de julio en Granadero, Báigordia, fue la noche del 22 al 23 de junio. O sea que mi papá estuvo más de un mes en cautiverio. Después de muchos años y de mucha lucha de mi mamá y de sus compañeros y de los organismos, pudimos descubrir que papá había estado secuestrado clandestinamente en el centro de detención, lo que se conoce como la calamita. Y bueno, y la noche del 22 al 23, Amelon y un grupo, compuesto por militares y por policías, los llevaron a la casa de las verbenas y 9 de julio en Granadero, Báigordia. Hicieron como que era un operativo, pero todos los vecinos nos contaron que los bajaron a todos de un camión, venían todos juntos, o sea, no era como ellos quisieron, como lo pusieron en los diarios, porque salió así publicado en los diarios de la época, que estaban en una reunión y que el ejército salvador del pueblo argentino entró y los encontró a todos armados, y bueno, y hubo un enfrentamiento, no, no hubo un enfrentamiento. Ahí los vecinos nos contaron que entraron a la casa y que después fue Amelon en persona el que entró a la casa solo y los mató uno por uno. Inclusive hizo un simulacro de intento de fuga por una calle lateral, mató personas de la vía pública, y además de eso, prendió fuego un falcón en la puerta de la casa de las verbenas, que era un barrio que se estaba armando, digamos, un loteo, un barrio con muy pocas casas, muchas casas en construcción, y después salieron los diarios. Una semana después salieron los diarios, pocha. O sea, tuvieron tiempo de armar todo, de pergeniar todo para que pareciera un enfrentamiento. Ese es Amelon. Y no solamente ese es Amelon. Amelon tendría que explicarnos a muchos de nosotros, a todos nosotros, a todos los argentinos, porque la dictadura no nos pasó solamente a las familias de los detenidos desaparecidos, ni de los presos. La dictadura nos pasó a todos. Todos los argentinos somos víctimas de la dictadura. Hay un montón de niños, que en ese momento eran niños, que tienen mi edad, o un poquito más, o un poquito menos, que nunca fueron restituidos a sus familias, que fueron robados de sus familias. Pero sus abuelas nos siguen buscando sus hermanos, sus tíos. También la dictadura nos debería explicar, quizás también en la figura de Amelon, ¿qué hicieron con nuestro país? No es solamente lo que hicieron con las víctimas directas de la dictadura, como los asesinados, como los presos políticos, como los niños apropiados. ¿Qué hicieron con la economía de nuestro país, con las empresas de nuestro país, con los privados que se endeudaron en la dictadura, y que la dictadura los salvó, que venían de esas situaciones? De eso somos víctimas todos los argentinos. No solamente nosotros. No solamente las familias. Eso es algo que creo que se nos tiene que grabar en la cabeza, porque Memoria de Red y Justicia no es solamente para las víctimas directas de los genocidas. Son genocidas, son entregadores de la patria, son entregadores de nuestros capitales, de nuestros recursos naturales, no está bueno, digamos, que no nos sintamos víctimas todos. Aunque no tengas un familiar detenido, ya desaparecido o asesinado, todos somos víctimas de la dictadura. Y todas las generaciones venideras son víctimas de la dictadura. Genial. Néstor, yo tengo la posibilidad de verla a esta nena que conocí cuando era chiquita. Entonces, te dejo a vos para que hables con ella, Néstor. Sí, lo quiero hacer, digo, yo soy respetuoso, pero digo, con mucho respeto, porque me conmueve este relato, pero también lo que vale de este relato que está haciendo María Laura Coraza, es que, a ver, en aquella época tenía mucha impunidad como para cubrir y decir que fue un enfrentamiento, tener una semana para preparar, los vecinos no podían salir y hacer una movilización y denunciarlo, digo para que la gente recuerde cosas de aquel pasado, y los que no lo vivieron, que vean que era imposible hacer eso. Ahora, cuando aparece esta candidata, bancada por una estructura político-militar también, porque es así, hay militares detrás de esta mujer, esa impunidad ya no existe, esa batalla está ganada, yo siento que eso está ganado, yo sí que produce mucho dolor tener que recurrir a una historia, de vida como la que dice María Laura, pero digo, así como ayer en el debate yo pongo ganadora a masa, pongo ganadora al pueblo argentino, y en la voz de María Laura, impedir la impunidad, impedir que estos discursos que se dicen alegremente, y con carita de bueno, o buena, escondan aquella impunidad que tuvieron en aquel tiempo, con la idea de que se vuelva a repetir, que yo creo que es imposible que se vuelva a repetir, por estas cosas que estamos diciendo, pero también, sí, pueden lograr que se reinstale un debate que ya está ganado, y por eso, cuando Pocha propuso, y esta entrevista que es entre afectiva, casi familiar, y histórica, para mí vale muchísimo María Laura. ¿Estás María Laura? Ahí. Puede ser que no tengamos... Ahí. Hasta, digamos, y la verdad que, sinceramente, yo creo que sí que es un debate que se dio, que se sigue dando, y que por suerte, uno cree que no va a volver a pasar. Pero lo que es real, es que, yo no le voy a decir a la gente aquí, ni que votar, ni mucho menos, pero lo que sí sentí, es que, y lo analizo desde este punto, ¿no? Si nosotros no podríamos tener un gobierno democrático, como el que nos propone Sergio Massa, probablemente, haya un montón de cosas, que tengamos que volver a discutir, y hay un montón de otras cosas, que no vamos a poder discutir. Siempre en democracia, o sea, la democracia, lo que tiene de bueno, es que uno la puede ir perfeccionando, la puede ir arreglando, la puede ir acomodando, puede ir resolviendo vicios, que puede tener la democracia, pero siempre en democracia. Cuando uno escucha los dichos de la candidatura de la libertad avanza, y lo que eso significa, uno también no deja de hacer el análisis de lo que significó la dictadura en nuestro país, del desapego hacia la política, de la desconfianza, algo que están queriendo volver a instalar. Yo creo que para un problema político, siempre la asistencia es política, y siempre es desde la democracia. Entonces, por ahí, uno no plantea esto como una cuestión personal, digamos, porque, insisto, como te dije al principio, no es solamente a mí. Cuando yo veo chicos de 20, 25 años, que me dicen, bueno, pero la política hasta ahora, mira, como estamos, sí, pero esto como estamos, lo podemos acomodar. si todos nos involucramos, si no volvemos a sentir ese terror que puede haber sentido la generación de mi papá, la generación de Pocha, digamos, ya, personas que sentían que había que involucrarse, ese intento de que uno no se comprometa, de que uno no sienta que es parte de la solución, porque en realidad todos los argentinos somos parte de la solución, también es un discurso de la libertad avanza, que creo que del libro no tiene nada, pero bueno, eso yo creo que es algo que todos nos tendríamos que plantear, el hecho de que la candidata no solamente reivindique el terrorismo de Estado, sino que además, me parece que el planteo es este, lo que nosotros tenemos que entender hoy es que el terrorismo de Estado no es solamente secuestrar gente y asesinarla y desaparecer personas y apropiarse de los niños, el terrorismo de Estado es más amplio, hay un montón de cosas que la dictadura debería explicarnos y de las cuales deberíamos debatir y que como siempre el tema es este, es la guerra, entre comillas, pero hay un montón de otras cosas que la dictadura tiene que explicarnos a todos los argentinos, a nosotros y a los que vienen, 40 años en democracia nos sirven para seguir destapando estas cuestiones que ellos quisieron ocultar y que obviamente tenían todas las herramientas para hacerlas y que además siempre fue un poder de la patria, ¿no? Pero creo que hay otras implicaciones como esto, por ejemplo, ¿cómo puede una persona de 20, 25 o 30 años plantear que la solución a un problema político no es político? ¿Cómo los políticos no puedan resolver los problemas políticos? ¿Tiene que venir un iluminado como el candidato que veían ayer o como la candidata? O sea, no, eso también es la dictadura, o sea, no creer que desde la política no podemos resolver los problemas políticos, tienen que venir ellos salvadores de la patria a resolverlo, también es una cuestión de la dictadura. Totalmente, además María Laura, te escucho y esto lo sabemos algunos, yo creo que sí, los que nunca hemos dejado de militar y de trabajar por todo esto que vos estás planteando. Pero esto no es, no hay que llamarse engaño, es todo así lo de ellos, ¿no? Esa cosa, ese circo, ella no, yo creo que ella está representando a lo que queda de ese partido militar. También la presencia de Balsa ayer en el debate, cuando yo escuché fue muy importante porque ahí estaba mostrando una parte de las Fuerzas Armadas que, bueno, que no son, que son lo que son Balsa, a mí me parece, no sé, no lo conozco, no tengo por qué opinar sobre las Fuerzas Armadas, pero entiendo que un país sin Fuerzas Armadas tampoco puede existir, esto no significa que a mí me gusten los uniformes, ni mucho menos. Pero esto es algo que se armó, no ahora, no podemos ser tan ilusos, ¿no? De ahí es lo complicado de la cuestión. No hay que dejarla, no hay que dejarla mentir, porque es muy mentirosa este personaje femenino, porque yo no, no puedo hablar de una mujer porque ser mujer para mí significa tener otros valores. Esta, esta mujer que por eso yo dije la señorita, porque parece ser que no, claro, porque ella lo corrigió al Chivo Rossi el otro día cuando dijo, no sé si fue el Chivo o alguien que le dijo señora y ella dijo no, yo soy señorita. Y bueno, bueno, Picone... No, no, yo quiero rescatar este trabajo que hiciste y que esté con nosotros hoy María Laura porque lo que yo quiero destacar es que hay tanto de este lado, tanto de este lado que está silenciado, que no aparece y que es buenísimo los recursos que tenemos nosotros aún sin tener los medios a favor porque aún de este tema la seguimos perdiendo pero de no pueden ellos avanzar y decir las mentiras que dicen con la impunidad. A ver, los milicos que gobernaron en aquel momento eran tan brutos como Milley. Eran así de brutos, esto hay que decirlo. Tenían la impunidad para asesinar, para mentir, para armar, porque tenían todos los medios a favor, tenían todos los recursos, el poder, pero después de 40 años como dice María Laura, la democracia tiene sus recursos y a mí lo que me emociona y te digo se me pone la piel de gallina es que lo diga María Laura, o sea, una persona que puede dar fe sin tener que inventar ni decir qué mala que es, qué fulana que es. No, no, esta es la realidad que se vivió, muchachos. Y eso tiene un valor impresionante y tenemos muchas María Laura que por ahí ni salen, o la hija de Ana María Cariaga el otro día en el subte, digo, vos la conocés también, de chiquita, Pocha, digo, esos pibes como María Laura, que ya no son tan pibes, o la hija de Ana María, que salen a defender eso y eso es incontrastable, no hay medio de comunicación ni nada que pueda imponerse. Así que yo te agradezco, Pocha, y María Laura, María Laura Coraza también. Tu cierre, María Laura, lo que quieras decir, el micrófono está abierto para vos. Bueno, lo que quiero decir es que a una generación diezmada como la generación de mi papá y de sus compañeros, la mejor forma de reivindicarlas es con más democracia. Democracia para todos nosotros. Insisto con esto, por más que la democracia tenga vicios, que tenga errores, que tenga luchas perdidas, luchas ganadas, siempre es con democracia. Cuando uno ve el Estado y siente en el Estado un Estado protector, siempre hay formas de modificarlo, de cambiarlo, de hacerlo mejor, de que nos llegue a todos. Pero si el Estado es para unos pocos, estamos fritos. y sobre todo invitar a todas las generaciones que vienen, a las de mis hijos, a las de mis nietos, cuando los tenga, a mis compañeros de mi edad, de la tuya, a todos, a que entendamos que la democracia es de todos nosotros, de nosotros y de nuestro futuro. Sin democracia no hay Estado posible, no hay país posible, no hay futuro posible. siempre en democracia. Gracias, María Laura Pocha. Genial, María Laura. Y bueno, yo quiero, porque el domingo próximo ahí vamos a tener que ir a votar, ¿no? Entonces, hay que rescatar, lo he hablado con María Laura también, porque yo vengo del mismo palo que su papá. Pero bueno, en otro momento analizaremos por qué voy a decir esto, porque yo no... Algo que dijo el Pepe Mujica, que son cinco, seis, siete palabras. Vamos a ganar, pero tenemos que ser conscientes de lo que dijo el Pepe. El peronismo es un animal que está vivo. Y realmente, realmente, yo lo siento por los que en algún momento han tenido ataques de gorila. No es mi caso, no creo que sea el caso de María Laura, pero bueno, como es el último programa antes de las elecciones, a votar, compañeras, compañeros, espero que hayan escuchado con atención lo de María Laura, y bueno, un abrazo enorme María Laura y a ganar el domingo para sacarnos de encima este lastre que parece, es como el huevo de la serpiente, siempre. Abrazo grandote María Laura y muchas gracias. No te vayas María Laura, no te vayas pocha, vamos a poner ese audio porque es un hallazgo también cómo lo dice, con la brevedad que lo dice María Laura y es para viralizarlo y que lo escuche todo el mundo. Con esto nos vamos a la segunda parte de salir por arriba. Gracias María Laura, gracias pocha. Carlitos. Mi nombre es María Laura y quiero repudiar los dichos de la candidata vicepresidente Villasuel. Ella reivindica a una persona como Amelon, que es un condenado por delitos de lesa humanidad. Él mató a mi papá Alberto Coraza en la noche del 22 al 23 de junio de 1977. Él estuvo en cautiverio más de un mes y fue asesinado junto a sus compañeros por esta persona que para ser más espectacular el operativo fraguado prendió fuego un auto a la puerta de la casa. Yo no quiero eso para mi país, para mis hijos, para mis nietos. Son 30.000 nunca más.